Y presentamos, empezamos hoy el seminario, pues otra vez continuamos con el módulo de evaluación del aprendizaje. Les voy a compartir entonces la presentación inicial de dos ponentes. Tenemos en esta ocasión, en el módulo, el tema de alineación, currículum, enseñanza, aprendizaje, evaluación, que nos van a compartir la maestra Libu Ortega Sánchez y el licenciado Enrique Ricardo Buzo Casanova. Les comento como de costumbre que nos ayuden a gestionar la reunión cerrando sus micrófonos durante la presentación, que cuando tengan cualquier comentario lo pongan en el chat, que también allí pongan sus preguntas. Vamos como de costumbre a hacer este espacio respetuoso y propositivo, donde todos los puntos de vista se puedan externar y que también recordamos que es un espacio de reflexión abierto para las y los docentes, de los profesores en la dirección de la Facultad de Química. Nuestros puntos de vista solo expresan nuestra opinión porque somos un grupo independiente y bueno, pues nos pueden seguir en este momento. Estamos en Facebook, en el grupo de reflexiones sobre enseñanza de las ciencias en escenarios diversos. Pueden ya revisar la sesión anterior en YouTube, en el repositorio de reflexiones sobre enseñanza de las ciencias, al igual que todos los demás recursos en video, todas las ponencias que hemos estado ofreciendo. Nos pueden, se pueden comunicar con nosotros, podemos interactuar a través de Twitter en la cuenta sobre enseñanza y todos los recursos, las presentaciones y demás cosas que nos comparten los ponentes, los pueden revisar en el blog Seminarios Docentes FQ de WordPress. Entonces, les vuelvo a presentar al profesor Enrique Ricardo Buzo Casanova. Ahora voy a presentarlo en una forma más corta porque ya lo tenemos desde la vez pasada como profesor de asignatura de la Facultad de Psicología de la UNAM. Y en este momento lo más, lo que quiero resaltar es que está desde 2012 subdirector de evaluación de bachillerato y licenciatura dentro de la coordinación de desarrollo educativo e innovación curricular de la UNAM en la CUAIE. Y en la maestra Libidu Ortega Sánchez, que también es la, desde la semana pasada ya estuvo con nosotros, estudió la licenciatura en pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y la maestría en edutación en la UNITEC. Actualmente, y una de las cosas bien interesantes, quiero que ustedes, si tienen la oportunidad, se inscriban en el MOOC que está desde Coursera a Programa de Especialización en Evaluación Delhi para el Aprendizaje, que es un MOOC muy, 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 muy bueno, abierto para los profesores de la UNAM. Actualmente dictamina y elabora diversos artículos relacionados con evaluación del aprendizaje presencial y a distancia. Y es jefa del Departamento de Examen de Selección de Bachillerato en la Subdirección de Evaluación de Bachillerato y Licenciatura de la CUAIE UNAM. Muy bien, entonces, con mucho gusto les dejo la palabra, Elibidu, para que ustedes continúen. Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en este seminario. Esperamos que, al igual que la semana pasada, podamos abordar un poquito más a profundidad los temas sobre evaluación, que son de interés para ustedes, y también resolver obviamente las dudas que puedan surgir. Les voy a compartir pantalla. Hicimos una pequeñita presentación, que también la vamos a compartir con ustedes, para que la puedan tener, y vamos a verla. El tema del día de hoy se trata alineación, currículum, enseñanza, aprendizaje, evaluación. Son tres componentes muy importantes, y si queremos hablar de evaluación a nivel general, es así como del ABC, el A podría ser bien, alineación, enseñanza, aprendizaje, evaluación. Es algo muy general, pero muy básico. Tan básico que si nos sale mal esta primera parte, probablemente nos va a salir mal el resto. Por eso es muy importante dedicarle, aunque sea una horita de nuestra vida académica, a reflexionar sobre este tema. El contenido es el siguiente. Vamos a analizar primero los elementos que conforman esta triada, que es currículum, enseñanza, aprendizaje como proceso, aunque si nos acercamos un poquito más, nos vamos a dar cuenta que enseñanza es un proceso y aprendizaje es otro. Así como que verlos como conjunto es medio complicado, o simplista, por así decirlo. Es muy rico verlos por separado y que involucra cada uno. Y la evaluación, obviamente. Después, cómo se alinean o cómo queremos relacionar estrechamente estos tres elementos, el currículum, la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. Y al final, cómo podemos hacer una correcta selección de instrumentos para lograr esta correcta alineación. Bueno, pues vamos a empezar. Supongo que todos ustedes tienen claro cuál es su programa de estudios. Cuando tenemos muchos años ya dando la misma asignatura, de repente, como que se nos pierde lo general, lo global, que es el plan de estudios de la carrera. Como que estamos muy acostumbrados a ver nuestros propios objetivos de enseñanza en nuestro programa de estudios, y perseguimos ellos, y bueno, y hacemos nuestra planeación docente, y nuestras clases, y nuestros materiales didácticos, las actividades que van a hacer los alumnos, etcétera, en este microcosmos que es nuestro programa de estudios. Pero a veces se nos olvida, como voltear a ver, el resto de las asignaturas, así del plan de estudios, el perfil de ingreso de la carrera, por ejemplo, que viene ahí en el plan de estudios, en esta cuestión general, en donde viene todo el conjunto de las asignaturas, qué se pretende con esa carrera, viene el perfil de ingreso, el perfil de egreso, viene en un conjunto de información así muy, muy importante, para que nosotros podamos focalizar y encuadrar bien ese programa de estudios. Si ahorita hace un ratito que no le echan un ojito a ese plan de estudios, yo se los recomiendo ampliamente, ¿no? Así como que ubiquen o traten de ubicar el semestre de su asignatura, con qué otras asignaturas se vincula antes y después, qué objetivos pretende, los objetivos pequeñitos de nuestro programa de estudios, cómo contribuyen a ese perfil de egreso, de ese plan de estudios de la carrera, de ese gran perfil de hombre que se trata de diseñar a través de este itinerario educativo. Eso es bien importante, ubicar sí nuestro programa, pero también este plan de estudios. Para hacer cualquier evaluación formal, siempre vamos a depender de estos dos grandes marcos. El primero es el legal, un marco legal, en donde tenemos precisamente, en donde se expresan las normas y las reglas que tenemos en nuestras instituciones para poder llevar a cabo la evaluación, fechas, momentos, lugares, criterios, etcétera. Siempre hay un marco legal, pero también el curricular. Estos dos marcos, así dependemos de ellos para hacer cualquier actividad de evaluación en una institución de educación formal. Entonces, ahorita nos estamos enfocando nada más en el marco curricular. Por eso es bien importante tener un plan de estudios y un programa de estudios. Estos van a constituir la referencia, sobre todo el programa de estudios, va a constituir la referencia curricular de todas nuestras actividades para la evaluación. Dependemos de los contenidos de ese programa de estudios, que obviamente se desprenden de un gran plan de estudios para poder hacer una buena evaluación, para poder hacer una buena planeación también de la clase. A nivel curricular, distinguimos bien ya ahorita entre plan y programa de estudios, ¿verdad? No hay ninguna duda al respecto, supongo. Bueno, ahora vamos a ver. ¿Por qué es importante? Pues es imprescindible conocer el plan y programa de estudios de la asignatura que impartimos, revisar detenidamente sus elementos, así como el propósito de cada uno de ellos. Revisen, por ejemplo, en su programa de estudios, las horas destinadas que tienen a cada uno de los temas. Estas horas muchas veces se ven directamente relacionadas con la importancia de esos temas para los objetivos que persiguen nuestra asignatura. Esto nos va a dar guía y nos va a dar pauta para valorar, para convertir en reactivos, en preguntas, en un examen objetivo, por ejemplo, el número de preguntas tiene que ser congruente con la importancia de los temas que estamos revisando. Este número de horas nos da un pequeño indicador de ya de inicio, de cómo se distribuye la carga horaria en nuestro programa de estudios. De igual forma se va a distribuir la carga, número de reactivos, la ponderación o peso específico que vamos a tener, la distribución en porcentaje que le corresponde a cada tema convertido en reactivos en un examen. Por ejemplo, es nada más decir, un ejemplo de por qué es útil el programa de estudios. También pueden ver el número de créditos, si es obligatoria, si es optativa, la naturaleza de la asignatura, si es totalmente teórica, si es teórico práctico, si es práctico. Pero desde eso ya nos están diciendo, o ya tenemos tintes que vamos a ir relacionando con la forma de enseñar, pero también con la forma de evaluar. Desde el origen, y el origen es este, el programa de estudios. Vamos a empezar a vislumbrar, incluso ya desde aquí, desde si es de carácter teórico o práctico, qué tipo de instrumento queda mejor para valorar los conocimientos que se ven en nuestras asignaturas. Entonces, ahí también hay que revisar esa parte. Por eso, bueno, cuando comprendemos el plan de estudios, podemos ubicar nuestra asignatura, sus relaciones con el resto, y así podemos orientar la evaluación, no solo hacia los objetivos de nuestra asignatura, sino también al conjunto del plan de estudios, contribuyendo así a la formación del perfil de egreso de los estudiantes de la carrera. Por eso les quisimos poner estos dos parrafitos con respecto al currículum, porque es de lo más importante vincular o recordar que nuestra asignatura no va sola, si no es hermanita de varias en el semestre, y ese semestre conforma un año, y ese año un conjunto de años, y al final, juntando todos esos saberes, vamos a tener un egresado en alguna de las licenciaturas que da la Facultad de Química en este caso. Y vean qué perfiles tan diversos hay, de acuerdo con la variedad de carreras que ofrece su facultad. No es lo mismo, ¿no? Así un QFB que un IQ, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto depende del currículum, de todo eso que hay que aprender. Ahora, ya vimos la parte de currículum. Vamos a hablar un poquito de enseñanza y de aprendizaje. No vamos a definir enseñanza en aprendizaje, no es la idea. Aquí lo que yo quiero exponerles, o platicarles un poquito, es de todos los cambios que hemos vivido en la enseñanza y en el aprendizaje desde la pandemia. Antes de iniciar esta sesión, estábamos recordando que justo en la primavera del 2020 pasamos de una modalidad presencial a una modalidad en línea. Hicimos este salto, si vemos los tres engranes, el engrane del medio dice tecnología en educación, y pasamos directamente a usar esta tecnología en educación para poder cerrar el semestre, por ejemplo, para poder evaluar a los alumnos que terminaban su semestre en mayo, por ejemplo. Bueno, pues le entramos a la tecnología en la educación así en frío, para poder, ¿no? Así lograr esta, cerrar ese semestre, ese ciclo. Ahorita ya después de dos años, ya estamos haciendo este engranaje. Les voy a explicar un poquito en qué consiste. Para tener una innovación pedagógica, necesitamos no solo de la tecnología, o no solo del uso de la tecnología, necesitamos detrás un paradigma pedagógico. Es decir, ¿qué pretendo con esa tecnología? ¿Cómo la voy a usar? ¿Y para qué me va a servir básicamente? ¿No? Así, eso es como el paradigma pedagógico, el para qué, el cómo, el qué métodos voy a emplear, por qué voy a utilizar esta app y no otra. Y vamos a entrar ya a hablar un poquito de evaluación. ¿Por qué voy a evaluar de esta forma y no de otra? ¿Por qué voy a elegir este instrumento y no otro? Es pensar toda esa conciencia al momento de tener una selección de un medio, que es la tecnología, tenemos que tener todo esto para precisamente enganchar lo que se pretende, lo que se desea enseñar, porque estamos ahorita en este proceso de enseñanza y de aprendizaje, lo que deseamos enseñar con la tecnología y solo así lograríamos una innovación pedagógica. Yo estaría así como muy feliz si todos hubiéramos logrado hacer innovación pedagógica en esta pandemia. A lo mejor en el primer año no, en el segundo también sí, porque ya no era la primera vez que usábamos esas apps o esas herramientas tecnológicas. Ya teníamos un poquito más dominado ese campo y ya nos podemos concentrar un poquito más en el contenido, en la forma, en no nada más vaciar mi clase presencial a una modalidad en línea, que de repente así nos pasó. Entonces, si logramos hacer esto, estaremos haciendo no solamente enseñanza y aprendizaje, sino también innovación pedagógica, que es un poquito ir más allá. Con esta cuestión de la pandemia, que se circunscribe ya dentro de cambios fuertes también. ¿Se lo lleva? No, se lo lleva. Me lo llevo, me lo llevo. Me está ahí en el curso. Perdón, Eli, creo que te silencié a ti. Sí, hubo una pequeña interrupción, no se preocupen. Pero bueno, les decía, esta pandemia vino, pero no fue tampoco la que nos cambió toda la jugada. O sea, ya estábamos en la educación superior, sobre todo viviendo cuestiones de transición, de cambios en esta enseñanza y de aprendizaje, porque el mundo cambió, porque el mundo globalizado, neoliberal, en donde estamos insertos, demanda cosas diferentes de la educación superior. Entonces, hemos estado cambiando y adaptando la educación superior a estas necesidades, por ejemplo, sociales, que cada vez son más cambiantes y son diferentes. Y hay que también como que emparejar lo que se está formando en la educación superior para que puedan encontrar su conexión con el campo laboral y que puedan estos alumnos egresados ser útiles a su sociedad. Finalmente, es de los grandes objetivos de nuestra educación superior. Bueno, dentro de la pandemia y a través de la cuestión de la educación a distancia, pudimos encontrar estos cuatro puntos. Así que quiero señalar ahorita. Pudimos encontrar flexibilidad. Nos dimos cuenta de que nuestros contenidos eran flexibles. O los hicimos flexibles, no hubo de otra. Porque, miren, nuevas formas de enseñar contenidos cambiantes con procesos cambiantes. Yo creo que todos nos sentimos identificados con esto, ¿no? Durante la pandemia pudimos cambiar nuestros contenidos del plan de estudios, perdón, de nuestro programa de estudios, a estas nuevas formas de impartir la clase, ¿no? Así ya sea por diferentes plataformas, ¿no? Así, Moodle, Classroom, Blackboard, ¿no? Como se hayan acomodado, incluso hasta por correo electrónico, nada más, ¿no? Bueno, esa flexibilidad de contenido creo que es algo positivo que aprendimos durante este cambio de la educación, de la enseñanza presencial a la enseñanza en línea. También tuvimos una necesidad de reconducir las tecnologías de la información y la comunicación hacia un uso más formativo y pedagógico. Es decir, de convertir las TIC en TAC, ¿no? Tal cual. Entonces, bueno, también tuvimos acceso a diversas, y seguimos teniendo acceso a diversas fuentes de información y recursos digitales. Entonces, si recordamos cuando nosotros aprendimos en la universidad, si algo era complicado era encontrar información, teníamos que ir a la biblioteca, las suscripciones a las revistas, ¿no? Indexadas, ¿no? Arbitradas, eran caro y era difícil de conseguir. En fin, la información era muy difícil de conseguir. Para nuestros estudiantes actualmente, el reto no es conseguir información, es distinguir qué información es la buena, ¿no? Así cuál es la útil, cuál es la que sí les va a servir. Y estas diversas fuentes de información nos ayudaron también en la pandemia, porque ya no nada más dependían de nosotros como docentes o de los libros o de los materiales que veíamos en clase para poder aprender, sino esto se diversificó a bibliotecas digitales, a audios, videos, tutoriales. Vamos, una gama amplia de diversas fuentes de información y de recursos en la red. Entonces, esto se explotó como que ya eso también es ganancia de esta transición, de este cambio. Y algo que aprendimos también es que la tecnología, el uso de la tecnología no garantiza una formación de calidad ni es lo más importante del proceso en esta enseñanza y aprendizaje. Si de repente no nos salía bien la clase en presencial, pues tampoco nos va a salir bien, ¿no? Así nada más por el simple hecho de hacerla en internet o de utilizar Zoom, por ejemplo. No hace magia la tecnología. En cambio, si se es un buen docente en lo presencial, el medio se complica menos. Así como que también se puede ser un buen docente en línea, en lo digital. Todo esto lo estoy mencionando porque esto impacta en la forma de evaluar. Piensen en cómo evaluaban en presencial y cómo evaluaron durante la pandemia en línea y cómo están evaluando ahorita que estamos en un blended, que estamos así ni en línea ni en presencial, estamos todavía en este cambio. Bueno, todos esos cambios, ¿no? Es importante retomarlo porque impactan de manera directa en la forma de evaluar. Si vamos siguiendo el hilo, tenemos plan de estudios, programa de estudios, enseñanza-aprendizaje, que ya ahí es el cómo lo llevamos a cabo. Ahí está nuestra libertad de cátedra. Está a qué le vamos a dar énfasis de mayor forma, la forma de darles alguna actividad, alguna tarea, alguna, incluso ahorita ya, alguna actividad en laboratorio, alguna práctica, ¿no? Todo eso tiene que ver con esto en este contexto de tanto cambio y de tanta complejidad, ¿no? Bueno, ahora, también quiero recordar esto, esta diapositiva tiene que ver, como les decía, con las demandas que hemos tenido en educación superior y que hemos tenido que transformar esta enseñanza y este aprendizaje y vamos migrando de la columna izquierda a la columna derecha, de lo oscurito a lo clarito. Es decir, antes, ¿no? Incluso también esto nos pasó durante la pandemia. En una cuestión presencial, nos enfocamos mucho en la enseñanza porque el maestro tiene un papel protagónico en esta importación de clases. Entonces, de la enseñanza pasó nuestra mente a cambiar el foco de la enseñanza al aprendizaje. Ahora, nos preocupábamos más por cómo van a aprender los alumnos, cómo van a recibir el material, cómo me van a devolver sus actividades, cómo los voy a calificar, cómo voy a tener comunicación con ellos, cómo les voy a dar una buena retroalimentación, por ejemplo, ¿no? Entonces, el foco se cambia al aprendizaje. Piensen o pensemos también en cómo era la educación de nuestras generaciones pasadas, por ejemplo, de nuestros papás, ¿no? Así, si ellos se iban solamente sobre el cuadrito azul oscuro, ¿no? Era más enseñanza, como que si estudiaban una carrera iban a tener conocimientos que no eran tan cambiantes ni tan vertiginosos los cambios, ¿no? Iban a tener una licenciatura y seguro iban a tener, si terminaban la licenciatura y un título para nuestros papás, era muy probable que pudieran tener un puesto y una plaza en un lugar en donde se pudieran hasta jubilar. Actualmente, las cosas han cambiado y como les decía, de carrera ya no se piensa solo en una carrera o en una licenciatura, se piensa en una multidisciplina. Se piensa en algo más complejo que nutra esta carrera. De conocimiento pasamos a competencia que ya abarca conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes, toma de decisiones con valores. Es algo también más, ¿no? Vamos cada vez más a algo más complicado, más completo, por así decirlo. La licenciatura ya no es suficiente. Ahora tenemos que estudiar a lo largo de la vida. Por eso tenemos también educación continua en las facultades y también en la coayeta, ¿no? Para mantenernos actualizados, para seguir estudiando, porque el conocimiento avanza tan rápido, sobre todo en las ciencias, ¿no? Así pienso justo en ustedes en la Facultad de Química, avanza muy rápido y necesitamos mantenernos actualizados. Por eso se vuelve a lo largo de la vida. Y de puestos y plazas pasamos a pensar, tal vez que ya no nos vamos a jubilar, ¿no? Así, o nuestros alumnos, pensemos en nuestros alumnos, ¿no? Ya ellos ya no piensan en una jubilación, piensan tal vez ni siquiera en ser empleados. Piensan en trabajar de manera independiente, por ejemplo, y ellos mismos hacerse cargo de su propia jubilación, de hacer su ahorro, de ver algún plan, en fin. O sea, ya no se piensa como era antes el mundo y como está cambiando y como es ahora. Todos estos cambios sociales, cambios mundiales, que impactan directamente en la educación superior, se transforman esos procesos de enseñanza y de aprendizaje y en esto la evaluación tiene mucho que ver. No es lo mismo evaluar la columna de la izquierda, por ejemplo, si lo vemos como columnas, que valorar, tratar de valorar o medir la columna de la derecha, ¿no? Entonces no podemos estar evaluando como evaluaban nuestros papás, por así decirlo en ese mismo ejemplo, que como estaremos evaluando nuestros alumnos actualmente. Entonces ahí tenemos que cambiar algo y esto vamos a verlo ya con la evaluación. Bueno, en la planeación de la evaluación se incluye la definición del qué evaluar y la decisión del para qué evaluar. Eso lo vimos la sesión anterior, ¿recuerden? Y el uso que se hará de los resultados del proceso. Esto nos dará información acerca de cuáles son las técnicas e instrumentos más apropiados de recogida y análisis de la información y de cómo conviene interpretar los resultados. Aquí ya con evaluación, vean, como que amarra todo lo anterior. Desde el currículum o marco curricular, el proceso de enseñanza y aprendizaje y además el cómo lo voy a valorar. ¿Cómo lo voy a evaluar? Tenemos que definir qué evaluar, para qué evaluar, y esto nos va a dar luz de qué instrumentos son los adecuados. Pero la evaluación no acaba con la aplicación de un instrumento. Bueno, fuera. No, sería más fácil. No, tenemos que aplicar el instrumento y tenemos que analizar los resultados. Yo tengo que saber previamente qué resultados espero, qué tipo de resultados serían más útiles a analizar, por ejemplo, para saber qué instrumento elegir. De esta manera, puedo empezar a alinear precisamente el contenido con cómo lo estoy enseñando, cómo lo están aprendiendo los alumnos, y finalmente, qué es lo que está egresando, como salida de este proceso de enseñanza y de aprendizaje, y cómo lo puedo valorar. Después viene el cómo voy a interpretar esos resultados, a la luz de qué, cómo me van a ser útiles, cómo los voy a usar. Porque si se queda solamente en una calificación, sirve, llenamos un acta, pero lo rico de aquí es también la retroalimentación. Es el cómo le vamos a decir al estudiante en qué va muy bien y cuáles son sus ventanas de oportunidad para poder seguir aprendiendo. Ahora, vamos a ver ya esta cuestión de la alineación, currículum con la enseñanza, aprendizaje y la evaluación. Bueno, tenemos aquí una cita. Cuando entre los indicadores de aseguramiento de la calidad de la enseñanza y la docencia de calidad hay poca claridad o una mala definición, esto incide directamente de manera negativa en los resultados de las evaluaciones que se aplican a los estudiantes. Por ello, es importante que la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación estén alineados. Recuperé esta cita porque precisamente nos hace pensar en que, como les decía, en lo mínimo, lo básico que podemos pedirle a una evaluación para augurarle un buen futuro, o sea, un primer buen paso es empezar a planear, así que toda evaluación formal se planea, se diseña con base en un diagnóstico, ¿no? Ya que tenemos ese diagnóstico, tenemos que garantizar que la relación entre lo que se supone que estoy enseñando, ¿no? Entre lo que se supone que vamos a enseñar, que eso está en nuestro programa de estudios, y digo se supone porque luego la vida nos ofrende, con pandemias y esas cosas que complican un poquito el proceso de enseñanza y de aprendizaje, pero bueno, tenemos lo que se pretende enseñar, que está en nuestro programa de estudios, la acción, el cómo enseño y cómo aprenden nuestros alumnos, y finalmente el cómo voy a valorar ese aprendizaje a través de qué es la evaluación, cómo lo voy a medir, cómo lo voy a interpretar. Bueno, pues la alineación de la enseñanza y el aprendizaje y la evaluación son esenciales en cualquier ámbito de la educación, pues de esta manera garantizamos que lo que se está enseñando y aprendiéndose efectivamente lo que se está evaluando. Como les decía, a lo mejor suena muy simple, suena como muy, aspiran a poco, no, 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 es que si esto sale mal desde el principio, vamos a tener muy malos resultados de la evaluación y probablemente no sea el problema la evaluación, sea la alineación entre estos tres elementos. Por eso vamos a hacer como mucho énfasis en esta parte de que midamos lo que pretendemos medir, que eso que yo quiero valorar en la evaluación sea efectivamente lo que enseñé, lo que los alumnos están aprendiendo, que todo tenga relación y que también tenga que ver con la forma en que lo enseñé. La forma es muy importante porque no es lo mismo como lo pudimos vivir en carne propia, estar evaluando en un formato presencial que en un formato a distancia. Bueno, pues un primer paso para lograr esta alineación es asegurarse de que efectivamente eso que se está enseñando y se aprende sea lo que se evalúa. Finalmente, esto nos está hablando de validez. ¿Recuerdan que hablábamos de la validez la sesión anterior? Bueno, pues que se mida lo que se pretende medir es de las cosas más importantes. Hablar de validez es hablar de evidencias de validez. Nunca vamos a decir el instrumento es válido. No, vamos a decir las inferencias que hacemos sobre los resultados de ese instrumento son válidas, son las inferencias. Entonces, para tener esas evidencias de validez y permitirles que sean sólidas y muy claras, necesitamos asegurar desde el diseño de la evaluación esta alineación currículum, enseñanza-aprendizaje y evaluación. Bueno, pues una de las condiciones para que la evaluación sea, vean qué bonitos atributos, útil, pertinente, altamente formativa, es que la enseñanza y el aprendizaje estén alineados con el marco curricular o plan de estudios. Por eso es importante conocer los elementos y el propósito del plan de estudios y del programa, porque son un excelente guía para planear la evaluación, para asegurar que lo que se enseña y se espera que los estudiantes aprendan sea efectivamente lo que se va a evaluar. Bien, ya que tenemos clara o un poquito más asegurada esta relación y esta vinculación estrecha, así, entre el marco curricular, la enseñanza y aprendizaje y la evaluación, tenemos que hacer, tenemos que reflexionar y pensar muy bien en cómo vamos a elegir los instrumentos de evaluación. como les decía, si abrimos nuestro kit tool, así como que nuestra cajita de herramientas de evaluación y vemos ahí solamente tres instrumentos, pues vamos a tener de verdad tres opciones para evaluar lo que sea, como sea, sin importar incluso lo que les mencionaba, sin importar el contexto mundial, sin importar las que han cambiado las necesidades sociales, el impacto tecnológico y la transformación del conocimiento, es vamos a seguir utilizando las mismas tres, sin importar nada. Por eso es muy importante que ese abanico y esas opciones de instrumentos se abra, que tengamos muchas y variadas opciones para saber cuándo aplicar cuál, y cuál va a dar mejor información de eso que busco y pretendo medir. Dentro de estas alternativas, bueno, tenemos que no olvidar, identificar los objetivos de los contenidos de cada una de las unidades de instrucción desglosadas por temas y sub temas o en el caso de planes diseñados, bueno, esto en el caso de los planes diseñados por objetivos o bien las competencias a lograr junto con sus componentes declarativos, procedimentales y actitudinales en los planes basados en competencias. La forma importa, la forma en cómo enseñamos es muy importante, por eso, de eso depende también la correcta selección de instrumentos. si nosotros estamos en una modalidad esencial, puedo tener ciertos instrumentos, si cambio a una modalidad a distancia, puedo buscar lo mismo, pretender lo mismo con la evaluación y tengo que pedirle alguna app, alguna web app, por ejemplo, que me permita, por ejemplo, aplicar un examen objetivo, aplicar un quiz, hacer un debate, ¿no? Sí, en fin, tenemos diferentes opciones en la web, pero algo muy importante es que sin importar el medio, sin importar si es presencial o en línea, los principios de una buena evaluación son los mismos, entonces, cuando conocemos estos principios de la evaluación, estos principios de las buenas tácticas de evaluación, vamos a buscarlos tanto de una manera presencial como en una manera en línea, nos volvemos un poquito más exigentes con eso que nos da la red, con esas apps que tenemos a la mano y podemos adecuarlas y podemos incluso cambiarlas, ¿no? Si no nos están aportando lo que nosotros buscamos. El chiste es tener muy claro qué pretendemos con la evaluación, qué referencia estamos tomando, qué perfil deberían tener nuestros alumnos al egreso o en un término en los primeros dos meses de clases ya qué tuvieron que haber aprendido, qué es lo más importante, por ejemplo, y eso cómo lo puedo valorar, qué instrumento lo permite mejor. Como les decía, no es lo mismo tener una clase muy teórica que una clase inminentemente práctica. Para una muy teórica probablemente un examen objetivo no sea útil, para una muy práctica probablemente lo que nos sirva sea una lista de cotejo o rúbrica. Ahora, tenemos aquí unas opciones de instrumentos, en el lado izquierdo tenemos, las dividimos en dos, enfoque cuantitativo y enfoque cualitativo por la interpretación que se le dan a los resultados. Los del enfoque cuantitativo normalmente vamos a tener números para poder interpretar sus resultados. De un examen objetivo incluso podemos hacer análisis estadísticos o una calibración que nos permita conocer cuáles son sus parámetros psicométricos para determinar la calidad del instrumento. Tenemos también un quiz que es un examen corto, también una lista de cotejo, una rúbrica y para el enfoque cualitativo vamos a tener también resultados pero más descriptivos, por eso les llamamos más cualitativos, tenemos que leer más, por así decirlo, y también demandan un poquito más de tiempo en su elaboración. Tenemos portafolio, exposición oral, simulación, ensayo, estudio de casos, resolución de problemas, proyecto, investigación. Yo espero que ahorita ustedes ya estén pensando en cuáles les podrían quedar mejor para sus temas, para sus contenidos y que pudieran mostrar interés por ver alguno de estos, sobre todo el enfoque cuantitativo para la próxima sesión. Entonces aquí voy a dejar de compartir pantalla y vamos a dar, vamos a darles voz maestros. No sé si, si tengan algo que comentar, si quieran comentar algo. Muy bien, muchas gracias Elibidud. En este momento quisiera saber si la gente en la sala tiene alguna pregunta que a lo mejor quiera hacer personalmente sino en particular a mí me gustaría Eli que nos dieras un ejemplo porque parece muy simple pero allí viene la trampa que no lo es que haya esta alineación entre lo que nos dice el plan de estudios el programa el currículum lo que nosotros estamos enseñando lo que los estudiantes están aprendiendo y lo que nosotros estamos evaluando. Esto parece muy simple porque estamos siempre en la creencia de que lo que evaluamos es lo que se supone el plan de estudios presenta. pero nos saltamos la verdad es que en realidad nos saltamos el proceso enseñanza aprendizaje vamos de la evaluación siempre a lo que viene en el programa sin considerar qué fue lo que enseñé cómo lo enseñé y cómo lo entendieron o cómo lo aprendieron los estudiantes en muchas ocasiones y ojalá que no ofenda a nadie o llena sus sensibilidades cuando nosotros hacemos una evaluación a veces nos fijamos en cosas que no son parte de lo que queremos evaluar por ejemplo y por ponerlo así como muy superficial nos fijamos en las faltas de ortografía y hay profesores que bajan puntos en un examen por faltas de ortografía bueno ¿qué me puedes decir al respecto? Bueno lo primero que tenemos que buscar cuando se analizan los resultados de un examen y el momento de calificar es recordar qué pretendía con el examen ¿no? así si lo que pretendo es tener una formación integral profesional y todo y yo les avisé que la ortografía era importante se vale sin embargo no está en nuestro programa de estudios que vamos a enseñarles ortografía a nuestros examinados a nuestros alumnos en este caso ¿no? sin embargo es parte de su perfil de egreso no queremos profesionistas que escriban con faltas de ortografía ¿no? entonces también tenemos que abonar desde nuestra parcela a esa a esa construcción de la correcta escritura no tendrían nada de malo siempre y cuando ellos supieran esté todo muy claro desde el principio las reglas y al final sin embargo algo muy importante es que no debemos sesgar la evaluación por cuestiones personales porque a veces pasa o es así como más grave por así decirlo dar un tema porque a mí me gusta lo incluyo dentro del programa de estudios o sea dentro de se los doy a mis alumnos y aparte lo pregunto como si fuera fundamental para poder determinar si pasa o no la asignatura integrar temas que no son parte de nuestro programa de estudios como por gusto ¿no? y convertirlos en vitales o en piedra angular así de la enseñanza y del aprendizaje eso sería incorrecto porque estaríamos ahí interfiriendo con una buena práctica de evaluación que tiene que ver con la justicia y la equidad ¿no? tenemos que hacer pruebas justas lo justo es preguntar lo que ellos saben que van a aprender y eso está escrito en nuestro programa de estudios y que se desprende ¿no? que viene ahí muy bien marcada una línea del gran plan de estudios entonces la recomendación sería apegarse a los contenidos que sí están escritos o sea que están totalmente explícitos en nuestro programa de estudios y de ellos valorar de qué podría preguntar más y de qué menos de acuerdo con la importancia de esos temas no para mí como profesor sino para de acuerdo con la importancia con base en los objetivos que se pretenden en nuestra asignatura muy bien sin embargo aquí yo todavía quiero apuntar un poquito más acerca de la validez cuando nosotros pensamos en una evaluación estamos no sé normalmente en las prácticas tradicionales nosotros hacemos esto no sé qué tan qué comentario puedes hacer al respecto ponemos el curso vemos el temario lo dividimos en partes y hacemos un esquema en donde ponemos primera evaluación para la primera parte segunda evaluación para la segunda parte y tercera evaluación para la tercera parte y al final por decir que hicimos tres exámenes que son normalmente los que nosotros utilizamos exámenes de preguntas más lo normativo serían hacer ejercicios y resolver este tipo de situaciones como respuestas correctas en el sentido de resolver el ejercicio esto y luego hacemos una un promedio de los exámenes y entregamos una una calificación final no entonces con respecto a lo que significa lo que estamos evaluando para qué estoy evaluando pues evidentemente estamos cumpliendo un requisito que es el de certificación pero allí me está faltando un montón no sé si sea algo que pudieras comentar con respecto a qué información puedo yo tener de esos resultados de evaluación están alineados se vale que yo haga esos promedios tienen qué propósito puedo después decir que con el número estoy retroalimentando o de qué se trata esta forma que yo creo que es como muy empírica sin mucho análisis de hacer una evaluación muy bien pues así como planeamos nuestra enseñanza justo esto de organizar por módulos y ahí le ponemos fechas también así como que divido el semestre en tres entonces aquí tal fecha va a ser para este primer examen etcétera todo tiene que ver con esa planeación didáctica así que le hacemos a nuestro semestre con las actividades de la enseñanza y esto también es a futuro porque es para la enseñanza cuando pensamos en evaluación pensamos que el proceso de enseñanza y aprendizaje ya pasó que tuvieron que haber aprendido en cada uno de estos módulos no hay problema si ustedes lo dividen así o si institucionalmente o tal vez por hábito y costumbre ya está así como establecido que son tres exámenes y promedio no habría problema siempre y cuando tengan muy claro cómo van a medir esos contenidos porque pueden ser diferentes a lo mejor la primera parte es más bien teórica la segunda ya un poquito más de teórica práctica y la última muy práctica porque no me dejarán mentir antes de ir al laboratorio tenemos que tener cuestiones teóricas ya aquí adentro no es el primer día en la facultad y me voy a un laboratorio no es así como que primero hay mucho contenido teórico antes de llegar a la práctica son como pues partes de la naturaleza el propio de cómo adquirimos el conocimiento entonces tendríamos que valorar por ejemplo en estas evaluaciones intermedias tienen mucho potencial para ser formativas no nada más para dar un número y ya pasé no pasé o sea no así 10 soy un dios 6 la libré 5 me quiero morir o sea no eso es así como muy simplista y no se trata de eso como bien dicen sirven y nos dan idea incluso como alumnos de decir voy bien más o menos frío frío caliente caliente pero de pasar a eso a utilizar la misma evaluación incluso para hacer una cohesión y un mejor ambiente de la clase es dar un brinco ¿no? mortal es así como tres vueltas en el aire y es muy bueno como utilizar todas las ventajas que la evaluación nos ofrece en estas evaluaciones intermedias podemos aprovechar para hacer una retroalimentación más amplia incluso más personalizada con nuestros alumnos saber cómo van en conjunto qué conocimientos están bien claros bien adquiridos y cuáles no qué pueden hacer para mejorarlos si salieron mal en un tema que es vital para lo que sigue porque estoy durante el semestre pues a lo mejor tengo que hacer una actividad remedial les dejo otra tarea les doy otra lectura lo explico en clase otra vez ¿no? o sea hacer algo con esos resultados es muy importante en la evaluación no nada más tener el 6 o tener el 5 y lo que sigue no no es automático es abordarlo y hacer algo por esas oportunidades por esa ventana de oportunidad que se presentan los alumnos y también confiar en que lo que sí saben en esos conocimientos que salieron bien en que ya podemos seguir podemos continuar con la enseñanza porque esos conocimientos están sólidos en las últimas evaluaciones o en esa última evaluación que ya es más bien para el egreso o sea ya es para pasas o no pasas en este promedio final por así decirlo tiene un carácter más sumativo también se presta para dar una retroalimentación sin embargo es bueno también que de manera global sepan cómo van avanzando cuando les damos bien las reglas de cómo van a ser evaluados qué va a contener ¿no? ese instrumento de evaluación incluso los alumnos a veces ayudan a elaborar una rúbrica por ejemplo les entregamos la rúbrica la leen entienden desde ese momento ya están repasando los puntos importantes de su informe por ejemplo les va quedando claro y si no les queda claro en ese momento lo manifiestan como duda cambian la redacción del enunciado y ya nos quedó claros tanto a docentes como a alumnos cuando realizan la práctica por ejemplo y arman su informe les sirve para verificar que no se les haya ido nada ¿no? así que no algún elemento muy importante la estructura las fuentes el cómo van a citar qué sé yo ¿no? o sea así como que lo más importante y al final ya cuando se les da la calificación con base en esa rúbrica por ejemplo ellos aquellos que participaron en su diseño van a tener menos dudas sobre por qué salieron mal incluso cuando lo están haciendo dicen aquí ya me equivoqué ¿no? aquí vamos mal y vean cómo la evaluación ya no es nada más de caja oscura una rúbrica y al final un número no es transparente participativa vamos genera confianza cuando cuando los maestros compartimos ¿no? estos instrumentos cuando los alumnos participan y al final hay menos reclamos menos dudas ¿no? porque también al final pues pelean medios puntos pelean la décima ¿no? la beca ¿no? cosas que están en juego los conocemos entonces necesitamos reglas claras instrumentos sólidos claros ¿no? así buenas construcciones de instrumentos y saber qué pedirle a esos resultados ¿no? entonces estas son solo sugerencias de cómo podríamos ver los resultados en temporalidad ¿no? de la aplicación pero también tiene que ver pues el propósito ¿no? si quiero que sepan A o B puedo hacer un examen muy chiquitito solamente pues para ver si leyeron ¿no? les aplico un quiz ¿no? a ver si leyeron el artículo para entrar a la clase cinco minutos un quiz ¿no? tres preguntas es un instrumento de evaluación pero tiene otro carácter cuando nos preocupamos hacemos una evaluación entre pares por ejemplo nos preocupamos por cómo está aprendiendo mi colega mi compañero de al lado cómo es y me preocupo y hago cohesión grupal como les decía cuando ellos mismos discuten sobre sus errores que a veces es muy difícil ¿no? así no nos gusta equivocarnos como que nos educan para triunfar siempre y es este terrible cuando en realidad la formación ahorita que estamos en la universidad nuestros alumnos están para equivocarse y para aprender de sus errores entonces tienen que saber que equivocarse no es malo ¿no? entonces eso o de que no se molesten entre ellos porque uy se equivocó ¿no? así como que que no se hagan burla no el romper esto hace una mejor un mejor clima en la clase un mejor ambiente escolar y el ambiente escolar repercute muchísimo en el aprendizaje de nuestros estudiantes todo esto podemos generar más allá de lo que como nosotros como docentes nos dé la aplicación de esos exámenes sobre cómo estamos enseñando porque la evaluación no solo para ellos también tiene mucho que decir sobre nuestra función docente muchas gracias bien tenemos ya manos levantadas y voy a darle la palabra a Guillermina González luego bueno ¿vale? adelante gracias buenas tardes ya bueno yo tengo dos preguntas la primera es bueno más bien nos pregunta la primera yo también estoy de acuerdo mucho en esto de que depende mucho que queremos evaluar y es lo que vamos a basarnos lo que le estamos pidiendo al alumno es lo que vamos a evaluar por ejemplo hay veces que no es porque uno no quiera calificar ortografía o lo quiera uno calificar sino que es parte de lo que yo me he enfrentado mucho a que no entiendo lo que escriben más que nada a mí no se me presenta el problema de mucho o no me fijo tal vez en la ortografía sino en que no entiendo lo que escriben o este generalmente ellos no usan sujeto ni este ni predicador ¿sí? entonces nada más ponen sí o no o una cosa corta que no se entiende cuando yo estoy pidiendo diferencia entre una cosa y otra entonces para obligarlos yo sí les pido por ejemplo en alguna pregunta que sí estoy pidiendo diferencia o relación a una cosa con otra y dime qué cosa entonces les pido les pregunto la cuestión y luego les pido escribe la respuesta utilizando sujeto o más en el pongo sujeto y predicado y en este examen que hice pues me funcionó porque ahora sí entendí lo que me quieren decir y me di cuenta quienes no 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 comprendieron y quienes sí de verdad comprendieron porque escribieron bien la oración y ahora sí yo creo que sí hay veces si es necesario pedirles este redacción depende de lo que para nosotros para qué nos va a servir pedirles eso ¿no? yo sé que la ortografía y todo esto pues es muy importante a lo largo de su vida pero pues este la verdad es que no es el caso en mi asignatura es eso no es el objetivo entonces pues más que nada es porque a mí me interesa saber si comprendieron algo es por eso que lo pido y la segunda pues es una pregunta este discutir de sus errores eso a mí me gustaría hacerlo también pero no sé muy bien cómo favorecer que ellos lo discutan porque como dice este el libro no ellos no no les gusta a veces que los otros sepan en qué nos equivocamos ¿cómo? ¿qué instrumento puedo hacer para que ellos bueno yo uso el Zoom y los pongo en equipo pero ahí en equipo ellos ¿qué les puedo poner para que ellos en el examen del examen ellos empiecen a discutir sus errores que presentaron en este examen por ejemplo ¿qué puedo hacer? ¿qué actividad puedo hacer? esa es mi pregunta gracias respondiendo un poco o comentando lo de la cuestión de la redacción para la evaluación es muy importante también elegir el medio para llegar lo más directo a lo que queremos medir si nosotros si ellos van a tener mal por ejemplo una respuesta porque no la supieron redactar ¿no? eso es muchos incluso los maestros de química con los que he trabajado para ser reactivos luego me dicen es que no es que no sepan química lo que no saben es leer ¿no? así como que no solo no escriben sino que también a veces la comprensión lectora falla ¿no? y cada nivel echa la culpa como el anterior ¿no? si la licenciatura ay es que viene el rimal del bachillerato y del bachillerato ay la secundaria y así nos vamos nos podemos ir hasta primaria yo creo ¿no? pero aquí hay algo importante ¿no? este llegar de manera directa si sabemos que no la redacción no es lo suyo lo mejor es el examen de opción múltiple donde nada más tienen que seleccionar respuestas correctas es buena idea ¿no? cuando lo que queremos es que argumenten porque además esto ya habla de pensamiento complejo o sea ya no es cualquier actividad cuando queremos que redacten y que justifiquen algo por ejemplo un ensayo argumentativo podría ser lo bueno ahí les puede fallar la redacción pero para esto hay que guiarlos también no hay que decirles nada más ahí te va un ensayo y me lo entregas no o sea hay que decirles en qué consiste el ensayo párrafo 1 párrafo 2 párrafo 3 tipo de citación ¿no? así como que volvemos a lo mismo título ¿no? como decirles bien en qué consiste para que no se convierta esto como en un obstáculo para llegar a lo que ellos saben ¿no? entonces si ellos ya aunque nuestra clase no sea de dar ensayos aunque nuestra clase no sea de dar exposiciones orales tenemos que decir en qué consiste una exposición oral qué se les va a evaluar en esa exposición oral cómo van vestidos o si dominan el tema por ejemplo ¿no? para también nosotros no perder la brújula al momento de evaluarlos ¿no? entonces es eso que no le demos peso a algo que no tenía que no es tan relevante como cómo van vestidos como el dominio del tema si se va a considerar que se considere con un puntaje menor por ejemplo ahora a la a la siguiente pregunta maestra para promover la discusión entre los alumnos es muy bueno que no sea solamente el profesor quien evalúa como les había comentado la auto evaluación cuando uno mismo se evalúa y la co evaluación cuando intercambiamos exámenes ¿no? cuando un alumno se encarga de evaluar al otro ahí empiezan a hablar ellos mismos de sus de sus fallos para poderlos este expresar una retroalimentación de decir todo mundo falló en esto sin decir quién también para no exhibir no este también cabe y y ya si estamos en mucha confianza podríamos decir ¿quién tuvo mal esta? y así muchas manitas levantadas o aquí en Zoom así este manitas así o ¿no? para que también vean que no son los únicos porque de repente en la individualidad creemos que somos los únicos que estamos fallando y nos estamos rezagando y cuando vemos que somos todos decimos ay bueno y ahorita lo aclaramos porque también no se queda solo ahí en todos lo tuvimos mal y se acabó sino hicimos algo para subsanarlo creo que ese tipo de cosas mejoran y hacen que los alumnos hablen entre ellos sobre sus fallos y no nada más sobre sus logros ¿no? entonces gracias maestra me llamamos y maestra yo para acotar un poquito que el tiempo lo puse en el chat pero aún así lo voy a mencionar ¿no? nuestros temarios son súper ambiciosos vamos quitando ahí algunos temas porque tenemos días festivos días en que aplicamos examen primer día de clases en donde les demos la cartilla en donde les decimos cómo hay que evaluarlos y último día que entregamos cambios entonces hay que irle quitando ahí horas a nuestro temario que a su vez reduce en temas que no vamos a ver y me quedé digamos con lo que cerraste ¿no? esto de vamos a jerarquizar lo que es más importante lo que es más importante y eso es lo que va a ir en el examen el problema es que ¿cómo me quito esa idea de mi cabeza de todo es importante? o sea ya lo camicé ya me quedó ahí lo que es más importante pero todavía de ahí tengo que hacer otra jerarquización porque no puedo preguntar ¿qué temas en el examen? entonces ¿y ahora cómo le hago? o sea de los instrumentos que se tienen ¿será que lo que necesito es una rúbrica o ¿qué sugieres? exactamente tenemos que ver así que desglosar muy bien ese conjunto de conocimientos por lo regular en todos los programas de estudio no importa no importa la carrera vamos de lo más simple a lo más complejo muchas veces si yo ya lo que quiero saber es ¿pasa o no pasa o lo mando extraordinario? o sea ya tenemos que ver lo que a fuerza tiene que saber o sea así como y a fuerza no no va no como no como yo Wendy sino lo que viene en mi programa en el programa de estudio vienen los grandes objetivos ¿no? los objetivos generales y también tenemos objetivos a veces ¿no? este parciales como por unidades tenemos que fijarnos ¿qué tiene que saber hacer? ¿no? así si es de desempeño si es de habilidades ¿no? eso como ¿qué instrumento me va a permitir valorarlo de mejor manera? si es un desempeño vuelvo a lo mismo a lo mejor un quiz un examen objetivo se queda corto porque sirve muy bien sí para conocimiento comprensión incluso aplicación pero depende de qué tipo de aplicación si ya estamos usando acá reactivos o algo así pues ya es de laboratorio ya es de ver cómo lo está desempeñando eso ya tiene que ver así como bien decía con una rúbrica en donde vamos a describir qué comportamiento debe tener en cada uno de los pasos de la práctica por ejemplo muy claro no vamos a tener descriptores así se llaman en donde vamos a desglosar esas actividades y va a ser muy evidente qué hace qué no hace y hasta dónde ¿no? así como que porque eso es lo bonito de una rúbrica que matiza el nivel de desempeño o sea no nada más nos está dando ¿no? así algo muy burdo no es es muy si es una rúbrica analítica por ejemplo tenemos dos tipos de rúbrica básicamente la holística en donde tenemos descripciones generales y la analítica en donde por cada uno una de las escalas vamos a tener una descripción muy clarita tenemos que decidir primero qué rúbrica sería una holística o una analítica y después en esos redactar claramente esos descriptores para medir adecuadamente eso que pretendemos entonces sí depende mucho de de los objetivos y de la importancia con respecto a qué pues con respecto al propósito de la evaluación y con respecto a lo que tuvo que haber aprendido por eso decíamos que era muy referente muy este muy importante el referente así con respecto a qué si se acuerdan del libro de los muertos que vimos la sesión anterior de la imagen de la sesión pues el referente ahí es la pluma de Matt esa pluma es como la virtud por así decirlo y del otro lado estaba el corazón del examinado de la persona de Junifer que en ese caso era el escriba para el que le hicieron ese papiro entonces ese es el referente entonces pensándolo así como en plumas y corazones ¿no? ¿qué tenemos de este lado en la balanza? ¿contra qué se está midiendo el alumno? si no tenemos claro esto el instrumento se va a hacer loco si tenemos muy claro que tiene que saber ABC porque a veces nos si cerramos ya en un zoom muy grueso los saberes de nuestro programa no son tantos se desglosa así para la correcta enseñanza pero no para el producto final si pensamos en la salita en cómo tiene que egresar ese muchacho ya son pocas cosas son pocas características esas son las que no deben faltar en nuestro instrumento de medición y si me permite una más bueno por aquí hay otro comentario que creo que si va en el mismo tema pero me surgió esta otra duda yo doy asignaturas las teóricas en donde primer examen dos ni siquiera el uno ni el cinco o sea cero invierto oye en esta ocasión tristemente o si lo digo tristemente invertí seis semanas de clase repitiendo lo mismo o sea cuatro en zoom y las restantes en presencial hicimos ejercicios o sea se supone que yo creí ilusamente que después de tanta repetición y que se supone que ellos hicieron ejercicios y demás y aún con ello el examen fue de cero pero cero cero y no no es y no uno sino de dos grupos en cien ceros eso no está bien yo hice mi esfuerzo yo ya no podría aplicar o sea yo en mi caso tres evaluaciones parciales si reprueban uno están en ordinario se les acaba la motivación para el segundo y el tercer periodo porque ya están en ordinario pero ¿qué aplico ahí? ¿un examen de recuperación? ¿qué hago? ¿me voy y los abandono? y ¡ay! no es cierto ¿cómo ¿cómo solucionamos este tipo de conflictos? porque las reglas eran claras o sea si es cierto que uno hace un esfuerzo enorme ¿no? son asignaturas difíciles o complicadas para ellos y porque no les gustan es cierto pero este es un ejemplo muy clarito de la falta de compromiso de los alumnos como los motivados yo leí y les aplaudo casi les bailo ¿no? pero eso no es suficiente esto es un no es un es un caso que jamás me había tocado en muchos años y que sí creo que es esta complejidad que nos dio el regreso ¿no? el regresar a las aulas así es estos exámenes de ceros nos dan mucho para reflexionar ¿no? así en nuestros procesos también de enseñanza y es bien complejo porque pues cuando uno enseña como bien dice uno cumple con enseñar pero el aprendizaje no está en nuestras manos como docentes el aprendizaje está en el que aprende en el estudiante entonces si yo enseño y ellos no aprenden a mí esa pregunta se me hace muy filosófica y me encanta es ¿realmente enseñé? ¿no? así como que tal vez no porque esa es la respuesta aunque yo lo haya dicho y si el otro no aprendió ¿qué enseñé entonces? ¿no? tenemos que reflexionar muy bien ¿qué está fallando? porque no todo es alumnos no todo es maestro ahorita estamos en unas circunstancias muy particulares entonces tendríamos que analizar objetivamente ¿no? así que es lo que está afectando eso porque también sabemos que hay asignaturas que son cuello de botella en el plan de estudios que son asignaturas bien difíciles ¿no? así que filtran finalmente quién realmente ¿no? va a llegar a ser un ingeniero químico y quién no ¿no? así no sé así muy que son como tamices muy cerrados bueno ahí tenemos que analizar ¿qué parte sí les toca a los alumnos? ¿qué parte nos sigue tocando nosotros como docentes y cuáles a las circunstancias? en cuestiones de tipo pandemia en este tiempo que estuvimos en línea recomendábamos por ejemplo que no fuera la única oportunidad de evaluación esto de pedir reposición es buena idea tenemos que ser flexibles tenemos como les decía que cambiar no es lo mismo como era y como es ahorita entonces si cambiamos la forma de enseñar tenemos que cambiar la forma de evaluar y en este sentido pueden tener podemos hacer unidades más pequeñas tal vez ese examen y no medir todo lo que se está midiendo sino paso paso a pasito así como a ver dónde te quedaste como una cuestión más diagnóstica de paso a paso ahí sí preguntar desde los temas introductorios ir más describiendo nuestro ¿no? paso a paso no nada más lo que sí deben saber sino en este caso sí es punto por punto saber en dónde se quedaron y no es lo mismo un cero de que nadie sabe nada a estos sí saben esto o llegaron sabiendo esto pero avanzaron esto sigue siendo cero pero ya su conocimiento mejoró porque lo que necesitaban saber era álgebra por ejemplo y si no traen buenas bases va a ser muy difícil lo que yo les voy a enseñar porque no tengo esas bases ¿no? y tampoco puedo recuperar el bachillerato en mi clase ¿no? entonces tenemos esos puntos ¿no? así como que ellos también tienen que hacer pero tienen que saber qué hacer o sea tampoco es estás muy mal y pues que Dios te ayude bueno estamos nosotros para ayudarles porque esa es nuestra función docente ¿no? o sea tenemos que darles nuevas fuentes nuevos ejercicios etcétera y si aún así no pasan nada más tenemos que garantizar nosotros como docentes que por favor no sea por culpa del instrumento ¿no? o sea así que el instrumento esté bien hecho que ese cero sea real que no sea porque pues hice muy mal un instrumento no puse no sé confundí respuestas correctas ¿no? así tenían varias respuestas correctas mis reactivos en fin hay errores frecuentes en un instrumento que nos puede estar dando un cero que no es cero ¿no? entonces también hay que ver qué tanto le creemos a ese examen y que no sea la única oportunidad para los examinados que tengan un poquito más carácter formativo evaluaciones previas ese tipo de cosas ¿no? obviamente desde un especialista en evaluación la solución se va a encontrar también en nuevas evaluaciones casi casi ¿no? solo para contarles el fin de la historia y que vean que no es tan dramático en cada uno de los grupos hubo un 10 o sea si hubo gente que participó ¿pero qué fue lo que pasó? esta es una hipótesis creyeron que el examen sería en línea y no estudiar creyeron que lo iban a poder resolver con su celular a manera de ¿me ayudas compañero? te mando el examen regresándolo cuando llegué con mis exámenes en hojita pues se sorprendieron claro por supuesto entonces si no es lo mismo un examen en línea que un examen presencial entonces no estudiaron esa es la respuesta no estudiaron triste ¿no? pero bueno no se lleva a sus desesperaciones y qué bueno que se den cuenta ¿no? de estas cosas porque no todo es bien claro muchas gracias Camilo no espérenme tantito aquí solo quería abonar un poquito en el sentido de que cuando tenemos la evidencia de que una estudiante sacó el 10 eso desde mi punto de vista no es suficiente para decir que mi evaluación es válida simple y sencillamente porque a lo mejor allí yo pienso Wendy que debería haber una instrucción una advertencia a los chicos nosotros vamos a hacer el examen presencial y no les voy a permitir sacar los celulares por ejemplo o ¿por qué llegaron y no habían estudiado? es decir hay algo que está fallando en la comunicación y en la manera en que ellos están percibiendo que la evaluación va a ser o cómo va a ser ¿sí? entonces definitivamente o sea sí sabían pero aún las sí creyeron que el examen iba a ser con celular por eso pero si creyeron algo es porque no había una estructura que les dijera no va a ser así ¿me explico? bueno ya no voy a ahondar sí que luego lo explico pero es que se van a ir vaciando sus respuestas en el celular ok creyeron que tendría una mano en todo momento ok es importante también esta parte de que sepan hasta qué punto y cómo va a ser el uso del celular por ejemplo así y ayudas como formularios tabla periódica ¿no? así como glosarios etcétera si se vale o no y de qué manera y tener las reglas claras ayudan y también el evitar sorpresas también porque ¿no? así para que se preparen ¿no? pero que también se acostumbren a que no vamos no pueden copiar no pueden hacer trampa en un examen tienen que ser honestos y eso es en línea y eso es en presencial también ¿no? muy bien vale entonces ahora sí Ramiro vamos ya tenemos poquito tiempo vamos a hacer sintéticos la tarea de ser de hecho muchas de las cosas ya las comentaron nada más les platico lo primero que me dijeron ellos cuando empezamos a hablar de exámenes es que estaban totalmente desencanchados que eran dos años de estar guardados en su casa incluso que se levantaban tarde que muchas de las clases así como parece un comercial en la televisión las tomaban en su recámara en cama con pijama una cosa terrible para ellos regresar a levantarse temprano y estar presentes en un salón de clases fueron dos años fuera y que estaban totalmente desencanchados retomo lo último que están comentando a mí me preguntaron si sería en línea o si era presencial les dije no ya estamos de regreso va a ser presencial y nos va a dejar sacar formulario nos va a dejar sacar si les dije nada más por favor no hagan les comenté lo que había ocurrido durante las clases en línea fue un copiadero terrible y lo veías porque los errores tal cuales en las fórmulas en los conceptos que habían utilizado dices tú ¿cómo es posible que tenga yo cuatro o cinco gentes que piensan exactamente igual era clarísimo que habían copiado y además el resultado era fatal tuve también la desfortuna que solo el 10% de los estudiantes pasaron y efectivamente tuve por ahí dos con nueve no tuve diez yo les puse de hecho había pensado un examen más difícil y les puse un examen más facilito pensando en que pues tuvieran la oportunidad de demostrarse que sí sí podían tenían el compromiso de entregar la colección de problemas antes del examen ¿sí? y la verdad es que en la plataforma la mitad de ellos no habían entregado la colección de problemas ¿sí? bueno este fue el resultado preguntaron con formulario con formulario con calculadora con calculadora ¿sí? y uno de los grandes problemas que encontré fueron las deficiencias ya las mencionaron ustedes álgebra cálculo ¿sí? lectura de comprensión oiga maestro lo que usted quiere que calcule aquí es esto ¿qué dice el enunciado? pues que calcule esto entonces leyéndolo van te lo leen y dicen ¿es esto lo que me está pidiendo? pero te repiten exactamente lo mismo que dice el enunciado y está claro que dudan de lo que están entendiendo ¿no? lo están entendiendo bien pero dudan ¿sí? ¿por qué? porque no tienen el panorama global pues eso fue básicamente lo que pasó sí efectivamente lo primero que hicieron fue pedir oiga y habrá posibilidades de la reposición porque si no ya se nos fue la exención ok déjenme pensarlo les voy a hacer la reposición pero ya con el compromiso de que tenemos una colección de problemas que tienen que resolver antes porque las clases son interactivas pregúntenme qué es lo que no han entendido ¿no? hay unos problemas que les permiten la guía las preguntas de teorías que las hago yo en clase ¿sí? y pues vamos tratando de que se resuelvan pero yo creo que mucho en este momento son las deficiencias de dos años de estar recluidos en su casa de no estar acostumbrados a la actividad presencial y sobre todo las deficiencias que traen de álgebra teníamos un ejercicio en donde el resultado era la suma de dos cantidades ¿y cuánto da? eran 2.3 más 3.1 no puede ser que 2.3 más 3.1 no lo hagan mentalmente no pudieron eso sí está grave ¿sí? porque ya no estamos usando la cabeza para hacer las cosas más sencillas ya todo lo queremos que lo haga la calculadora muchos de los errores que tuvieron fueron que no supieron usar su calculadora ya les dije lo primero que tienen que hacer es conocer su calculadora ya gracias muchas gracias Eli ¿tienes algo que comentar? no es que todos nos sentimos identificados ¿no? con lo que ahorita estábamos leyendo el chat y sí o sea muchos están diciendo de acuerdo con lo que está diciendo maestro porque pues sí es algo que que se tienen que habituar nuevamente y hay cuestiones como les decía que tienen que ser en vivo ¿no? siempre face to face en presencial y en línea como lo es los valores ¿no? esta cuestión de que no no se vale copiar de que no se vale hacer ciertas cosas obviamente en casa se relajaron mucho porque perdieron este ambiente académico este ambiente de educación formal no es lo mismo entrar a un examen con un salón con un maestro con mi banca ¿no? eso me va ambientando concentrando a un examen que estar en mi cama ¿no? así como que entonces eso se pierde ¿no? y ahorita pensemos que estamos justo en esta transición y pues hay que ser como tolerantes y hay que cambiar la estrategia porque así como estamos enseñando así es lo que acabamos de ver hoy ¿no? hay que evaluar también si fuimos también más laxos en la enseñanza hay que hacer más laxos por ejemplo con más oportunidades de examen no con menos contenido ¿no? no bajar la barra por así decirlo pero sí la forma ¿no? entonces eso eso es importante muy bien gracias pues muchas gracias Eli muchas gracias a todos los que compartieron sus puntos de vista tenemos un montón de comentarios en el chat invito a que los lean y quisiera terminar aquí porque quiero que hagamos un cuestionario que saquemos aquí el tema de que vamos a tratar la próxima semana no quiero que se nos vayan más ya muchos se despidieron y quisiera que los más que pudieran participaran ahí ya tenemos el cuestionario ¿sí? no se vayan ya lo puse en el chat muy bien entonces hay un enlace en el chat que es hacia un cuestionario de forms la próxima semana vamos a terminar el módulo de evaluación abordando algunos de estos instrumentos de evaluación cuantitativos que están propuestos pero entonces quiero que queremos que por favor ustedes seleccionen el que más les guste para ver cuál discutiremos en el cuestionario hay dos preguntas la primera es para eso para la siguiente sesión y la otra es para eventualmente programar un taller con más detalle de las cualitativas porque la parte de las herramientas de evaluación cualitativa sí requiere como nos comentaban los compañeros de la CUAYET más trabajo y necesitan un taller más amplio bueno más tiempo y entonces necesitamos un taller en este instrumento de evaluación ustedes pueden escoger para la próxima semana ya sea examen objetivo quiz lista de cotejo o rúbrica o pueden escoger y para otro momento para un taller que podría estarse llevando a cabo quizás en el intersemestre cualquiera de estos que van a ser instrumentos de evaluación cualitativa portafolio exposición oral simulación ensayo estudio de caso resolución de problemas proyecto o investigación entonces esperamos unos un momentito para que ustedes por favor lo respondan y seis respuestas no te escuchamos ay Wendy no te escuchamos nada 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 a ver rapidísimo otra vez ya te perdimos a ver si ahí escúchala a ver si si me escucho ya no sí no te muevas no te muevas a ver ya me escucho te perdí me escucho entonces les digo que no todos van a esperar el formulario no van a poder pero aquí en el chat son las primeras opciones que lo escriban y lo seleccionen de ahí cual necesitamos mira vas a tener si están los que están aquí de lo que está escrito en el chat te cortas Wendy a ver entonces ya sé lo que dice Wendy los que no pueden entrar al formulario por favor hay cuatro opciones pónganlo en el chat en el chat aquí en la que más les guste para la próxima semana pueden poner examen objetivo pueden poner quiz pueden poner lista de cotejo o pueden poner rubica si no contestan en el forms de google por favor aquí en el chat y bueno ¿cómo vamos? yo acá tengo 19 respuestas si quieren se los pongo para que vayan bien así como votación bueno sería bueno porque podríamos ir viendo qué es lo que va a ganar para la siguiente semana digamos que técnicamente pues ya está decidido ¿no? hay un 40% y 30% pues ya es como estas dos décimas de prensa que le va que va para arriba pero también viene examen y esto es para el taller que está más distribuido resolución de problemas portafolio son las que van ganando pues sí yo creo que ya podemos ir viéndolo ¿no? Elibidú igual hazlo más grandecito esta sí porque elibidú que se está echando un lavabo ni con los lentes gracias ahí está ahí está mejor sí muy bien yo no he votado pero bueno muy bien pues a menos de que diga otra cosa Enrique que yo creo que no no sé vamos a ver este podríamos tal vez dar rúbrica y lista de cotejo ¿la próxima semana? la próxima semana en este mismo horario sí porque son sencillos los dos yo creo que sí es alcanzable quiz también pero el quiz se entiende muy bien ya una vez que se vio examen objetivo y examen objetivo lleva más tiempo entonces si les es útil lista de cotejo y rúbrica yo creo que esos dos sí se alcanzan a ver en hora y media bueno en una hora y cachito en una hora y cachito sí no está bien si se ven en hora y media está perfecto ok excelente entonces creo que con eso terminamos yo quisiera entonces ya nada más despedirnos ahora ya podemos quitar la pantalla de la pantalla para poder despedirnos todos decirle adiós a la gente que está desde Facebook y ya pueden despedirse adiós adiós adiós